Aquí con Tommy, Capullo, muy lejos del Grammy, me comentó el Jimmy, igual que al Cami Vuelve otra vez el peor de Alicante, con toda la escoria como siempre y como antes Todo pa'lante pa' la mente maleante, muy rap es para locos que no quieren que estudie a Chante Aquí en Lee Number One, yo en mi posi, aquí en la mente buen rollito si DJ Toxie Es hip hop, solo así pa' ti, niños hombres pobres sufren de hambre sobre aquí Mira quien va, he aquí mi rap, pues sin de miedo me quedo su base y te tengo que esperar Una psicosis, una UCI, ¿qué? ¿pero qué? ¿pero qué? A mí todos los breakers Los sudores de escritores con cojones, con saca de los vagones, solo los mejores Sin faroles de fraguar, o de firmar, su guayar, es lo que mola es precarar Pánico, público, atómico, biónico, cine, titán y soy hispanillado, es diafónico Aquí mi estilo nórdico, sola, norte, posi Y la psicosis empieza y comienza cuando una mano es hasta el que empiece y se le sube a la cabeza Se detuben a la parra y como las caparras a los perros se acoblan y le chupan No respetan lo original como eso el 9-0 ni al real y verdadero que les indicó el sendero Dicen que su dinero es lo único que vale y no igual una buena base a sus letras Aquí con todo mi capullo, muy lejos del Grammy, me comentos el Jimmy igual que al Cami Aquí con todo mi capullo, muy lejos del Grammy, me comentos el Jimmy igual que al Cami Ahí son ustedes бывen con los artistas, me cantan y son los artistas de Revisión Y creo que al Cami tienen 15 días que láser de J glacierión y rolls en 1ucha para defeated Dicen que su avail que al Cami commander en Jтории Show , muchas gracias a tus bojas ¡Cantan balas a la parra y a todos debido a que quitar la gente losodedes! ¡�� ventilador de pña no igual que al Cami guerre cuja, muy lejos delو... wait when la gente sacó año Gracias por ver el video.